Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre las vacunas contra el coronavirus o vacina como le dicen aquí en Brasil. Aquí les voy a decir cuántas han salido hasta ahora, cuál es la más eficaz, cuánto fue el valor para crear estas vacunas. Así que antes de comenzar este video ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal y obviamente no te olvides de compartir este video con todo mundo y también de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí y aquí para que me sigas y estemos más en contacto. Así que comencemos con este video. Y bueno, sí mi gente, ya es algo real ya las vacunas contra el coronavirus. Ya están en diferentes países, ya fueron aprobados en diferentes agencias sanitarias. Aquí les voy a hablar sobre los costos por unidad, o sea cuánto cuesta cada vacuna para cada persona, número de dosis que necesita la persona para ser inmunizada. Y aquí un poco también sobre el mecanismo, cómo actúa la vacuna. Y también obviamente la eficacia que tiene cada una de estas vacunas. Son cinco vacunas que actualmente están alrededor del mundo, que se habla mucho del CoronaVac, la de Estados Unidos y aquí yo les voy a mostrar y les voy a hablar de algunas de estas vacunas. Una de las primeras vacunas que les voy a hablar es sobre la de Pfizer con Biotech. Esta es una de las vacunas que está siendo muy utilizada casi en todo el mundo. Es una de las segundas que tiene un mayor costo. 19.5 dólares cuesta cada dosis, siendo necesarias dos dosis, con intérvalo de 21 días entre ellas. La vacuna Pfizer utiliza el mecanismo mRNA, hace que induzca la producción de anticuerpos. Esta vacuna necesita estar almacenada a una temperatura inferior a menos 70 grados Celsius. Luego existe otra vacuna que es la vacuna moderna. La vacuna está siendo utilizada en los Estados Unidos en conjunto con Pfizer. También son necesarias dos dosis de esta vacuna, con intérvalo de 28 días. Es muy segura para los idosos. Aquí se hizo un ensayo clínico que el 25% de los participantes tenía entre 59 años. Es la más cara y con valor unitario de 37 dólares cada vacuna. Luego también una que se habla muchísimo es la vacuna de Oxford. Esta utiliza un vector viral para inducir la inmunidad en la persona. También en esta se necesitan dos dosis. Esta necesita un intérvalo de 4 a 12 semanas. Es más barata, con un costo más de 3 dólares por cada dosis. O sea, se gasta como 6 dólares en una persona. En esta vacuna de Oxford hubo una controversia quizás o un paradigma estadístico. Porque ustedes saben que para hacer una vacuna se necesita hacer ensayos clínicos, ver la eficacia de las vacunas. Que la primera dosis generó un 90% de eficacia en las personas. Y las dos dosis un 62%. Con una eficacia, o sea, media entre las dos da un 70%. Entonces hubo una controversia en esta vacuna. Luego se ha hablado también mucho sobre esta vacuna. Sobre la vacuna rusa llamada Sputnik V. Espero que lo esté pronunciando bien. Aquí utilizan el vector viral para inducir también lo que sería la inmunidad en la persona. También son necesarias dos dosis con un intérvalo de 21 días entre ellas. La eficacia de esta vacuna es de 91.4%. Hasta ahora que se han presentado estos ensayos clínicos presentan que tiene un 91% de eficacia. Pero aún se sigue estudiando esta vacuna. Entonces esto es hasta donde está el ensayo clínico. Y una de las vacunas que está siendo muy utilizada es la CoronaVac. Que ya ha sido aplicada a la primera persona acá en Brasil. Que es una enfermera que trabaja en UTI en San Pablo. El domingo 17 comenzó con ella. Así que la vacunación aquí en Brasil ya comenzó. Y aquí donde yo vivo actualmente en Curitiba comienza el miércoles 20 de enero. Van a comenzar por los médicos, sector salud. Luego van a comenzar con personas de riesgo. Luego a todas las personas. No hay un stock de vacunas. Van a vacunar a todas las personas. Y aquí les voy a hablar un poco sobre la CoronaVac. Es una vacuna producida por Butantan. Es en conjunto con Sinovac. Esta vacuna utiliza el virus inactivo para inducir la inmunidad en la persona. Son necesarias también dos dosis. Con un intervalo de 14 días. La eficacia de esta vacuna CoronaVac o de Butantan. Tiene una eficacia de casi de un 50%. Y el costo de esta vacuna es menos de 10 dólares. Esa es la que se está aplicando actualmente acá. En Brasil ya se comenzó con todo. Así que yo lo que les pido. Yo quiero darles un consejo a todas las personas. No sé si ya en sus países habrán comenzado con la vacunación. Espero que sí. Pero yo que quiero pasarles con esto. Muchas personas, yo sé que todos estamos desesperados por que nos vacunen. Porque ya queremos salir. Queremos quizás abrazar a nuestros seres queridos. Queremos ya a veces irnos de pachanga o de fiesta o de rumba. No sé cómo le dirán en sus países. Pero yo como médico, yo les digo. Y de corazón les pido. Por favor, cuídese. Cuídese y proteja a los demás. Muchas personas están esperando, pensando. Que ahora me vacuno. Ah, y listo. Ya estoy libre. Puedo salir. Y etcétera, etcétera. No, aún debemos tomar las medidas, distanciamiento social, protegernos, usar barbijo. Aún las vacunas siguen en estudios. Aún se sigue investigando. Una vacuna no se hace de un día para otro. Tarda mucho. Hay que saber un poco de historias para ver cómo han sido cuando se presentaron otras pandemias. Y se ha tardado mucho para tener una vacuna segura. Una vacuna que proteja a la población, a todos. Así que, por favor, sigamos teniendo las medidas, por favor, sanitarias que se necesitan. Vamos a vacunarnos. No es obligatorio. Quien quiere se vacuna. Quien no quiere no se vacuna. Si se van a vacunar, por favor, vacúnense. Y sigan usando barbijo. Sigan tomando las medidas, por favor, de distanciamiento social. No lo tomen a la ligera. Seguimos en pandemia. Yo aquí solamente les traje, no les hablé mucho a profundidad, pero si ustedes quieren que les hable acerca más de cada vacuna, háganmelo saber. Aquí yo les hablé cuál es tanto su especificidad, cuánto es su eficacia, cuánto cuesta cada una y cuántas existen actualmente ahora en el mundo de estas vacunas. Porque yo sé que varios laboratorios van a seguir sacando muchas más vacunas con mejor eficacia, quizás, mejor valor y que todos podamos tener el acceso. Así que, por favor, tomen las medidas aún. Vacúnense. Y, por favor, de verdad, no dejen de tomar las medidas. Tomen las medidas. Cuiden. Cuídense y cuiden a los demás. Así que, espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en un próximo video. No olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal y ya sabes. Chao, chao.